Andrea Legarreta le gana demanda a la revista TV Notas. La conductora de televisión publicó dicha información en sus redes sociales muy contenta pues asegura que dañaron su imagen al publicar una foto manipulada de ella. Y es que en 2019 la revista publicó una imagen de la también actriz y la alteraron poniendo información falsa sobre ella. Resulta que Andrea en 2018 se tomó una fotografía con sus entrenadores de gimnasio y ella misma la puso en su Instagram y al siguiente año TV Notas agarró la foto y le puso un emoticón y dijeron que la conductora le estaba tocando aquellito a uno de sus entrenadores, lo que le molestó muchísimo a Andrea y los demandó y con justa razón. Ahora la revista tendrá que pagarle 2.5 millones de pesos por alterar la fotografía y además inventar algo que jamás ocurrió pues ella misma le había publicado la fotografía en sus redes sociales. Dicha cantidad ya fue inmovilizada del banco Bancomer y estamos en espera de que sea remitida al juzgado, reveló el abogado de Andrea Legarreta. Y es que con justa razón, si Andrea ya había publicado la misma foto tiempo antes, cómo se les ocurre tomar la misma imagen para inventar algo que claramente no existió. Ahora sí que ni cómo ayudarles. Marisol Camacho, la chismosa. Montella campana. Montella campana. Montella campana. ¡Gracias!